No fue un buen partido nuestro, el primer tiempo muy complicado, no encontramos nunca el juego. Perdimos muchas pelotas, ellos nos presionaron bien la mitad de cancha y bueno, nos ganaron las divididas, más que nada los rebotes, a nosotros se nos frenaba la pelota, la verdad se nos complicó jugar. En el segundo tiempo creo que dejamos otra imagen, fuimos a tratar de buscar, pero bueno, también el gol tempranero en el segundo tiempo nos complicó un poco. Pero en definitiva, sí, no fue un partido bueno nuestro, más que nada el segundo tiempo dejamos otra imagen, creo yo que pudimos haber por ahí descontado el marcador, pero bueno, en definitiva vamos a ver en la semana, a evaluar bien, bien, bien todo, vamos a ver cómo fue, pero bueno, a priori es eso más o menos lo que tengo hoy por hoy en la cabeza. Igual viniste con la columna vertebral desarmada, es decir, más allá de que es todo un plantel y vos seguramente pensás así, hay jugadores que son muy importantes y hoy no fueron titulares. No, sin duda, no vamos a nosotros a descubrir nada de lo que es Germán Rey, Rodrigo Salina en el equipo, pero bueno, uno siempre tiene la confianza también en los muchachos que están, porque también vienen haciendo las cosas bien, hoy en definitiva no fue un partido en general de todos bueno, creo yo, no solamente de los jugadores que le tocó entrar por ahí por primera vez. Lo bueno que ya tenemos revancha rápido y bueno, dar vuelta a la página rápido de esto, corregir las cosas que venimos haciendo mal, otra vez nos hacen un gol de distracción de un saque de arco, bueno, esas cosas que tenemos que seguir metiéndole, corrigiéndole, buscar variante para que no nos vuelvan a ocurrir. Uno estaba preocupado en la previa por el campo de juego, por el pasto, desde arriba veíamos que no se veían los botines de los jugadores. La verdad, para mí es una vergüenza, que no haya un vedor, que los mismos árbitros no controlen estas cosas, porque una cosa es un poquito el pasto alto y otra cosa es que no ruede la pelota, acá se frena. Creo que para mí es un poco antideportivo, pero bueno, en definitiva, es para los dos equipos, uno no quiere buscar excusas, pero trata... Sí, pero uno está acostumbrado. No, trata por lo menos de que el espectáculo también sea bueno para la gente pobre que pague a la entrada, que quiera ver un buen espectáculo, que no se frene la pelota, que se haga un partido trabado, luchado. Bueno, a mí eso no me gusta, pero bueno, hay gusto para todo. Pero más allá de eso, yo creo que se tendría que controlar estas cosas, porque me parece que no lo hacen bien al fútbol.